Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al canal de origami o papiroflexia de Fumiko Takane. El día de hoy vamos a realizar es una figura sumamente sencilla y hermosa que son los tréboles de cuatro pétalos, ¿verdad? De cuatro hojas, perdón. Y pues queda de esta forma, ¿verdad? Si ustedes desean desearle mucha suerte a una persona, ustedes se la pueden doblar y se la pueden regalar, ¿verdad? Queda muy bonito. Bueno, el día de hoy vamos a usar una hoja de 15 por 15 de origami. Vamos a usar las tijeras. Si tienen tijeras escolares, esta es tijera escolar. Y un plumón negro. Bueno, en esta ocasión nosotros siempre poníamos en la parte superior la parte blanca, pero en esta ocasión va a ser al revés porque nosotros queremos que las hojas de este trébol pues se vean, ¿verdad? Que realmente son verdes. Y por consiguiente lo que vamos a hacer es de que vamos a dejar en la parte superior el color, la parte a color. Cuando ustedes lo hacen acorde a lo que siempre hemos hecho, les va a quedar así. Sí, bueno, este trébol, esta hoja no era igual tanto de adelante como atrás y pues bueno, es muy clarita, ¿verdad? Pero, este, sí, no van a poder ver la, la, este, la hoja, el color, este, tal cual como ustedes quieren. Si la, si la doblan de la misma forma dejando la parte superior blanca y la parte de color a, en la parte baja. Entonces, vamos a tomar nuestro origami y lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer los dobleces de triángulo. Vamos a doblar punta con punta, ¿sí? Nuevamente vamos a doblar esto punta con punta a la mitad, ¿sí? Vamos a usar nuestro dedo índice para extender y luego vamos a marcar. Nuevamente vamos a doblar esto a la mitad. Lo que ahorita estamos haciendo es que estamos marcando los, los trazos, las líneas, ¿verdad? Y luego ustedes lo que van a hacer es de que van a extender. Ya que tienen extendido en triángulo de esta manera, lo que van a hacer es de que la primera bolsita, en la mitad de la primera bolsita, la van a abrir y van a meter su dedo índice hasta el fondo. Van a extender con su dedo pulgar el otro lado y luego van a llevar esta punta con la punta que está allá abajo y luego van a ir doblando. Marcan muy bien, por favor, ¿sí? Para que quede igual. Ahora lo voltean y esta parte la pasan al lado izquierdo y marcan nuevamente. Esto es para que nuestro doblez quede mucho mejor y quede marcado y nosotros respetemos muy bien las marcas. Entonces, nuevamente meten su dedo índice hasta el fondo y luego punta con punta, ¿sí? La llevan y luego marcan, tanto lado izquierdo como lado derecho, ¿sí? Les va a quedar así, la parte blanca totalmente visible, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es, la parte que está abierta la van a dejar hacia arriba y la parte que está cerrada la van a dejar hacia el lado donde están ustedes. Y luego van a doblar esta pestañita hasta la mitad de la línea céntrica y doblan de esta forma. La marcan muy bien, por favor, ¿sí? Sí, ya es visible. Bueno, eso lo van a hacer con los otros tres lados, ¿sí? Llevan hasta la mitad y doblan. Luego lo voltean y nuevamente van a doblar a la mitad y doblan, ¿sí? Marcan, doblan. Y luego del lado izquierdo nuevamente hacen lo mismo. Doblan muy bien. Les tiene que dar, que quedar de esta forma como si fuera un papalotito, ¿verdad? Ahora, este, esto lo vamos a doblar a la mitad. Yo, la verdad, para hacerles franca y para que se extienda mucho mejor, yo doblaría esto nada más hasta esta parte, hasta donde está esta línea. Así. Sí, para que se extienda mejor. Ahora, este, cuando ustedes no están seguros de cómo darle forma a la hoja del trébol, pues bueno, usen su plumón. Y voy a bajar esto, permítanme bajarlo y también acercarlo un poco más para que ustedes vean. Y lo que voy a hacer es de que voy a hacer un dibujo de esta manera. Desde aquí voy a hacer una montañita, la bajo, luego hago otra montañita y la bajo y la bajo hasta acá. ¿Sí? Y, pues va a ser más o menos mi guía para cortar. Claro que ustedes pueden, este, mejorar la forma, ¿verdad? ¿Sí? Y, este, agarramos nuestras tijeras y lo que vamos a hacer es de que vamos a cortar acorde a la figura, ¿verdad? Ahora, que nosotros, este, dibujamos. O bien, si se dibujó así de feo como yo lo hice, pues bueno, lo vamos a ir mejorando, ¿verdad? Bueno, ya después de que cortamos, ¿sí? Dejamos la basurita a un lado para después, este, tirarla. Ahora, vamos a jalar esta parte hacia abajo y vamos a ir extendiendo este lado, ¿sí? Usen sus dedos, ¿sí? Vamos a ir extendiendo con el dedo índice y vamos a ir presionando con el pulgar. Y lo mismo vamos a hacer con este. Vamos a meter el dedo índice y vamos a ayudarnos del pulgar para poder darle mayor forma. ¿Sí? Y nos queda así. Como ustedes habrán visto, pues queda un, un este, un trébol muy, muy bonito, ¿verdad? Y pueden hacer muchos. Y hasta este, si quieren, le pueden poner un moñito aquí y el rojo deseándole mucha suerte en este año a las personas que ustedes quieren, ¿verdad? Le pueden dar mayor forma y pueden hacer de varios colores y o bien pueden hacer su jardincito de tréboles de la suerte, ¿verdad? Para llamar la suerte. El tutorial del día de hoy, este, fueron los tréboles. Espero que les haya gustado mucho. En dado caso de que les gustó, por favor, denle un like. Y, y por favor, suscríbanse a mi canal. En el lado derecho de la pantalla hay unas letras rojas en mayúscula que dice suscribirse. De ahí, cuando ustedes le opriman, este, cada vez de que yo suba un nuevo blog, les va a ir avisando. Esperemos que esta comunidad crezca más y sin la ayuda de ustedes esto no va a ser posible. Este, les agradezco mucho por la atención del día de hoy. Y nos vemos en el siguiente blog. Que tengan buena tarde. Cuídense mucho. Bye. Bye.